¡Esta caja se le tiene! Greta, te comento que estamos en estos momentos aquí frente al complejo metropolitano de la Caja del Siglo Social, donde trabajadores precisamente que son del Departamento de Compras, nuevamente están en esta medida de paro que han anunciado durante estos días. Me acompaña la licenciada González, nos está hablando acerca de todas estas medidas que ellos están pidiendo, sobre todo el análisis de todo este proceso de compra. En primera instancia, la Caja del Siglo Social ha dicho que mañana se les espera por un diálogo a las 10 de la mañana en Clayton. ¿Qué piensan ustedes acerca de este llamado? Sí, es un llamado que reiteran, como bien queda detallado en el comunicado, pero sí queremos saber y dar a conocer de que se nos ha establecido de que va a haber un diálogo, pero al cual nos están pidiendo que asistamos sin una debida representación legal que es nuestro sindicato que nos ampara. Entonces, sí queremos hacerle saber a los directivos de que sí, estamos abiertos a un diálogo, sí nos interesa dialogar y entablar una mesa para revisar esa estructura de compras que con el pasar de los años ha tenido muchos cambios en cuanto a las mismas responsabilidades que tenemos los cotizadores y sí consideramos que se debe revisar esas responsabilidades que han ido incrementándose con los años. Estamos abiertos al diálogo, pero sí pedimos que se nos permita nuestra debida representación legal por parte de nuestro sindicato. Dentro de lo que es las revisiones de las situaciones de ustedes como trabajadores, ¿también están contemplados algunos ajustes salariales o alguna...? ¿Qué están pidiendo en ese sentido? Con la propia revisión de la estructura quedará evidenciado de que nuestro salario merece un aumento por las propias responsabilidades que estamos llevando. Con esa tarea tan delicada y tan importante que es la adquisición de los insumos, claro está evidenciado en la propia constitución de que si en un momento dado nosotros como cotizadores no cumplimos con esa compra, estamos atentando contra la salud. No necesitamos salir a las calles a protestar, pero no hemos visto en esta posición, en vista de que han pasado muchos años de espera y no hemos recibido una propia respuesta de los directivos. Y que precisamente le iba a hacer esa consulta, sabemos que los pacientes están esperando precisamente sus medicamentos, sabemos el problema de desabastecimiento que hay y ustedes son un departamento clave para poder mover. Y ahora también que se habla de compras de desabastecimiento crítico, ¿todo esto es importante que ustedes se mantengan trabajando? Claro que sí y en efecto el departamento sigue trabajando lo que se considera urgente, lo que tiene plasmado, lo que está plasmado en un documento como urgente, claro que se está trabajando y se está sacando, las compras apremiantes siguen su curso, todo el tema de los insumos para pacientes se está sacando, se está trabajando, pero sí hemos considerado que es prudente salir a las calles y manifestarnos porque ha pasado muchos años, muchos años, son más de 15 años que llevamos en esta lucha, son documentos que se han presentado, documentos que no nos han sido respondidos y creo que es momento de que los directivos se pronuncien, pero ojo, se pronuncien y nos permitan a nosotros nuestra debida representación. Bueno, muchas gracias, le reiteramos, estamos aquí frente al complejo metropolitano de la Caja del Sur Social, le reiteramos que en estos momentos la vía está totalmente cerrada, los cuatro carriles a lo que es la circulación vial, ellos van a mantenerse aquí, nos dicen aproximadamente unos 45 minutos y reiteramos que mañana la Caja del Sur Social les ha hecho un llamado al diálogo para conversar acerca de esta situación. Jenny Caballero, TVN Noticias.